Me acuerdo muy bien cuando se aprobó la reforma laboral. Yo estaba en la Comisión Séptima del Senado y aguantamos esa ley durante varios meses. Uribe era el presidente y mandó con urgencia que aprobaran la ley y en la Comisión Séptima la aguantamos. Éramos pocos los de la oposición. Estaba Piedad Córdoba, estaba Bernardo Guerra Hoyos, estaba un tipo del Moir, que ni me acuerdo el nombre ahora. Éramos cinco o seis y aguantamos esa reforma en la Comisión Séptima. Cuando pasó a plenaria la aguantamos también, pero la mayoría estaba con Uribe. Y mire lo que hicieron, Jorge. Lo estoy diciendo porque eso es así. Germán Vargas cambió de puesto con Claudia Blum, esa tipa que pusieron ahora de canciller. Esa vieja tenía la curul al frente de la presidencia. Luis Arfero Ramos era el presidente, que menos mal que Dios es grande ahí. Mire cómo quedó. Claudia Blum cambia con Miguel de la Espriella, un paraco de Sagún. De Sagún Córdoba elegido por los paramilitares. Cambió el puesto y se fue para atrás Claudia Blum. Y Germán Vargas llegó acá. Antes de la plenaria, no habíamos iniciado todavía, Germán Vargas dijo, presidente, suficiente ilustración, votemos en bloque. Ni siquiera nos habíamos sentado aún. Y entonces Miguel de la Espriella dijo, sí, suficiente ilustración, ya está bueno tal. Claudio ya estaba por ahí en el presidente. Bueno, suficiente ilustración, vamos a votar. ¡Pra! Y aprobaron la reforma laboral. La reforma de Uribe, que les quitó las horas extras, que les quitó los festivos. Bueno, que hizo la famosa flexibilización laboral. Esa famosa, la mesada 14. Eso lo aprobaron de esa manera. Ese es el maldito Congreso. Esa es la ratonera que tenemos en la Plaza de Bolívar. Y que lo más triste, que los pobres, los harapientos, son los que los eligen a cambio de 50 mil pesos, o de una promesa de un empleo, o de una promesa de una cirugía. Esa es la tristeza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que este pueblo despierte y no se deje comprar más. Y no es mentira. Lo que estoy diciendo es verdad. Lo viví en carne propia. Germán Vargas y Fanchar. Se hablaron con Duque y aprobaron la reforma. La reforma tributaria. Esos son los malditos asesinos, los verdaderos ladrones, los verdaderos bandidos que destruyen este país. Y que el pueblo maricón se aguanta. Por eso necesitamos meterle duro a la educación popular. Para que el pueblo entienda que no es por voluntad de Dios, como me dijo mi amiga. Dios quiere esto y no, mi hijita, Dios no quiere esto. Dios no quiere esto. Dios quiere que tú salgas adelante. Vamos a ayudarte. Vamos a trabajar juntos. Pero tienes que acabar con esa mentalidad de que Dios quiere. Hombre, entonces que Dios, en que Dios estamos creyendo nosotros. Mira el nazareno, el nazareno luchó. Finalmente lo persiguieron, lo calumniaron, lo cogieron preso, lo torturaron y lo asesinaron. A eso tenemos que estar dispuestos nosotros.